Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En la entrevista de Matías del Río, la abogada María Elena Santibáñez reveló que Monsalve no solo manipuló el proceso judicial, sino que recurrió a tácticas sucias para evadir la justicia. La intimidación a la víctima, utilizando agentes paralelos de la PDI leales a él, evidencia hasta donde está dispuesto a llegar para evitar su condena. La gravedad de estos hechos no solo socava el proceso judicial, sino que también genera una sensación de impunidad y vulnerabilidad, lo que deja claro el poder que aún ejerce sobre ciertos sectores de las fuerzas de seguridad. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Ella señala haber sido objeto de como amenazas peladas en relación con la denuncia. ¿Usted teme que se haya producido algún tipo de manipulación o destrucción definitivamente de material probatorio? Sí. ¿Explica entonces si es que el principal imputado o acusado en este caso sigue en libertad, no siga ocurriendo aquello a lo cual usted, y me entiendo que la Fiscalía teme que se destruyan pruebas, no debiera ser un imperativo de que pronto se formalice esta investigación y eventualmente pedir cautelares en contra del imputado? Matías, bueno, por eso voy a instar, precisamente, porque la formalización se produzca a la veredad posible. A la denunciante, abogada Santibáñez, le agradecemos mucho este contacto con Radio Duna. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, abogada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, pues, bueno, de las cosas que más o menos nos sorprendieron a todos hoy día es esta revelación que hace el fiscal Armendariz, no solo la intervención en las imágenes de las cámaras, y somos cuidadosos no decir las cámaras, porque no sabemos si intervinieron propiamente en las cámaras, pero sí en las imágenes que produce, que es lo relevante, sino también el intento y la llegada al círculo íntimo de su defendida. ¿Con qué finalidad? La verdad es que yo también me sorprendí bastante, no sabía de esta situación, y la víctima, digamos, tampoco tuvo noticia en ese minuto de las personas que se nos identificaron como tales. Ah. Entonces, estaba muy afectada con esta noticia, y bueno, yo creo que fue una... A ver, abogada, para entender, ella reconoce que a alguien se le acercó... Una situación completamente... Abogada, perdón. ...irregular, por decirlo menos. Perdón, para entender bien, ella reconoce, ella recuerda que se le acercó una persona que ella desconocía hacerle ciertas preguntas respecto al caso, pero que nunca le reveló que era de la PDI, o ella no se acuerda de nada. Bueno, pues, se quedó helada y me dijo, yo no sabía esto, y se quedó callada y me dijo, ah, creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Ah. Ya. Ya, ¿y qué hacer? Al parecer había tenido una situación justamente con personas desconocidas y no... ¿Y qué le habían preguntado, le reveló, le reveló en qué tenor había sido la conversación? No. ¿Fue coincidente cronológicamente con la intervención de los grupos de la PDI con las cámaras en el hotel? ¿Es el mismo día o el día siguiente? No, 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 lo desconozco porque solo hablé eso, después de la audiencia, se ha hablado muy pocas veces y muy corto porque tiene que ver con gestiones que estoy haciendo con ella asociadas a la revocación del mandato previo, etc. Ya, o sea, todavía no podía entrar en la profundidad de los hechos. No, de hecho no me he juntado con ella para conversar profundamente. Lo he dicho como en varias partes, pero entiendo que querían saber en relación con la audiencia hoy día. Entonces, por eso, eso es lo que les puedo contar, digamos. Sí, solamente, solamente, pero, está bien, usted no tiene antecedentes, no se ha juntado con ella todavía, pero tiene que ser el antecedente general de si entre el día 23, donde ella sostiene haber sido violada, y el día 10 u 11 aproximadamente, donde ocurre esta intervención de los PDI mandados por el señor Monsalve. Son aproximadamente 18 días. ¿Hubo conversación entre el acusado y la acusadora o intento de extorsión, oferta de algo, de que se desistiera algo así? ¿Tiene noticias de eso usted? O sea, como le mencioné, no hablaba un poco un día con ella. Lo que sí, evidentemente, es que ella señala haber sido objeto de como amenazas veladas en relación con la denuncia. ¿Por parte de quién? ¿De señor Monsalve directamente o de terceros? No me lo señaló porque, como le digo, he tenido contacto con ella muy poco hasta ahora y estaba bastante mal cuando he hablado con ella. ¿Y esas amenazas veladas la llevaron a hacer la denuncia el día 14? No. Ya. Usted es experta en esto. Es un proceso que usted ha visto muchos casos de este tipo. ¿El tiempo que tarda, los 21 días, es a su juicio el proceso natural de una persona atacada para darse valor y tomar la decisión de hacer esta denuncia? ¿O media un hecho formal que hace que alguien vaya a una fiscalía? A ver, la regla absoluta es que se demoren bastante en denuncias a las víctimas. Más de la excepción son denuncias en que vayan de inmediato, que evidentemente es lo ideal desde el punto de vista investigativo. De hecho, en muchas ocasiones se demoran años, ¿cierto? Años, de años. Sí, eso es lo que ha habido casos. Por algo está el tema de la infectibilidad, sobre todo cuando son delitos sexuales de menores de edad. Entonces, efectivamente, hay distintas razones que llevan a una víctima a tardarse en denunciar. En este caso, me parece que ella, en el fondo, tuvo la valentía de hacerlo, porque probablemente existían bastantes razones, más bien, que la llevarían a no hacerlo, ¿sí? Considerando todo lo que ha significado esto. Abogada, respecto a la audiencia de hoy, que es donde usted ya entra más de lleno en el caso, y todas las revelaciones que fuimos conociendo, ¿usted teme que se haya producido algún tipo de manipulación o destrucción, definitivamente, de material probatorio? Sí. Exactamente. Ese es mi tema fundamental y por eso lo señalé en la audiencia. O sea, este tipo de actuaciones claramente irregulares, que me parece que podrían constituir un inésito por sí solo de carácter funcionario. Claramente que el temor que cualquiera de nosotros puede tener es precisamente que se haya perdido evidencia. ¿Cómo se explica entonces si es que el principal imputado o acusado, en este caso, sigue en libertad, no siga ocurriendo, aquello lo cual usted, y me entiendo que la fiscalía teme que se destruyan pruebas, no debiera ser un imperativo que pronto se formalice esta investigación y eventualmente pedir cautelares en contra del imputado? Matías, bueno, por eso voy a instar, precisamente, porque la formalización se produzca a la veredad posible. Y en eso, bueno, es el fiscal el que es facultativo el fiscal formalizar, y ya entiendo que se han hecho bastantes diligencias, como él ha señalado hoy día la audiencia, de tal manera que la gestión del siguiente, en el caso mío, además de pedir las diligencias respectivas, es instar por la pronta formalización. ¿Qué tipo de diligencias considera pedir abogada? Bueno, la diligencia se la voy a señalar directamente al Ministerio Público, es que es una investigación que está bajo secreto. Claro, claro, pero son básicamente respecto a situaciones previas a la denuncia? O sea, son diligencias que no las puedo mencionar porque si no, no tendría ningún sentido el secreto, ¿sí? Justamente la idea es que todas las diligencias se realicen con el mayor sigilo posible, entonces, solo las voy a mencionar en términos genéricos, al tribunal y específicamente al Ministerio Público. Perdón, María, estamos con María Elena Santibáñez, abogada creyente en el caso Monsalve, abogada defensora de la persona que acusa de violación al ex sujeto de Monsalve. María Elena, usted acaba de decir que le parece que a la brevedad debiera formalizarse esta investigación en plazos procesales. ¿Brevedad es qué? Porque brevedad es algo ahora ya, me imagino que no sea el caso. O sea, se decretó un secreto de las actuaciones de la investigación y yo espero que antes de que ese plazo concluya la investigación esté formalizada. Abogada, hasta el momento... Perdón, eso son 40 días, abogada. Yo su brevedad, uno supone que, no sé, hemos visto en caso de Valdivia... O sea, la brevedad... No, sí, pero... No, está bien, pero en esto... A ver, el fiscal que lleva adelante la investigación, que es el fiscal Amendari, la verdad es que yo tengo bastante confianza en él, creo que es un nuevo fiscal y hasta el momento su trabajo ha sido impecable. De tal manera que tiene que adquirir la comisión, yo creo que la tiene perfectamente, pero faltan un par de diligencias, me parece, importantes de realizar antes de la formalización, porque también según cómo uno vaya a la formalización, ¿cierto?, con los antecedentes que tenga, es la cautelar que va a pedir, ¿sí? De tal manera que si faltan algunos, digamos, también está asociado eso. Y lo que me señala Matías del tema de Valdivia, que tú estás diciendo eso, si me parece, cuando te interrumpí. Sí, 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 exactamente eso, porque fue todo muy rápido, yo sé que tiene que ver con la flagrancia. Sí, bueno, ahí tenemos un caso de una víctima que hizo lo que en realidad uno quisiera que haga cualquier víctima, que sea inmediatamente hacer la denuncia, además entiendo, pero esto, la verdad, no sé, corréjame ustedes, pero me parece que fue víctima de amenazas también ella, ¿sí? Entonces, claramente que la situación se torna bastante más grave, y si tengo todo lo que requiero, ¿cierto?, porque tengo una persona que se hizo la pericia de inmediato, tengo comunicaciones de él reconociendo el tema de una relación sexual, evidentemente que tengo fuertes antecedentes ya, para efectos de formalizar de inmediato y pedir la cautelar que corresponda. Abogada Santibán, le quería preguntar respecto a la colaboración, porque en esta investigación están involucradas personas de la PDI, me imagino que en algún momento también llamarán a testificar a gente del gobierno que recibe información, ¿cuán abierto y cuánto han cooperado hasta ahora las entidades más oficiales, las instituciones? Es que, sí, Josefina, lo que pasa es que yo tampoco he tenido acceso a la carpeta, yo me entendí de las cosas hoy día en la audiencia, porque es la primera vez que aparezco, y esto me comunicaron, o sea, ayer, en la representación, la asumía recién, hoy día recién se formalizó, entonces, no sé si ellas han declarado o no han declarado y se lo han llamado o no, pero forman parte también de las diligencias que voy a solicitar. ¿Y usted se ha reunido con el fiscal Almendari? ¿Cuán coordinado está? Aún no, no se lo he reunido, espero hacerlo, yo creo que en estos días, espero que mañana ha pasado. De los primeros antecedentes que usted obtiene, porque me imagino que un abogado cuando lo llaman para representar a una persona, toma los ciertos resguardos para ver frente a qué caso está, pide datos, hace preguntas, obvio, ¿no es cierto?, de sentido común, cualquier trabajo pasa eso. ¿Usted tiene antecedentes de que su exsecretario Monsalve ha intentado presionar a su defendida o a su familia en todo este tiempo, incluso después de la denuncia? Y le pregunto puntualmente de aquel viaje al sur que algunos especulan con que pudo haber ido a conversar. No, me parece que eso no es efectivo, me parece que eso no es efectivo. ¿Que no es efectivo qué? Que se reunieron. El tema de lo que me dicen un viaje al sur, un viaje al sur en que había tenido contacto con mi papá, algo así, ¿cierto? Sí. No, eso no es efectivo. Ya, o sea, hasta donde usted tiene antecedentes, el exsecretario o entonces subsecretario del interior se reunió con su familia, que es lo que sabemos hasta ahora, con ningún familiar de su defendida. O sea, eso me señaló porque se lo pregunté especialmente porque de hecho alguna persona me lo preguntó y me dijo que no son los efectivos, que no había ido a esta reunión con su padre. ¿Y ha sido presionado ella o su entorno a través del propio Monsalveado III? No, no, no me lo ha señalado de esa manera porque tampoco, a ver, igual me parece que es importante, creo que se lo mencioné, pero ella está bastante mal, ¿sí? Y entonces yo no le puedo decir, cuéntame todo lo que pasó, ¿cierto? Porque tengo que partir de una base y solo preguntarle cosas que yo tenga que hacer algunas precisiones, ¿cierto? Y entonces tampoco ha sido tan fácil la comunicación porque tengo que tener ese cuidado en particular. O sea, en algún minuto te miraría, incluso por su guía, ¿sí? En relación con este caso. ¿Ella ha temido por su vida en todo este proceso? No, 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 lo que le está diciendo Matías es que yo tengo por ella como está. Ah, perfecto. Perfecto, la situación... A eso me refiero. Ok, y ella está, me imagino, bajo resguardo médico, atención médica intensiva, ¿no? Está, está, está bajo atención médica y por lo mismo, o sea, no puedo, es una víctima, entonces evidentemente que el trato tiene que ser cuidadoso, sobre todo si la veo de esa forma. Y bajo resguardo policial, ¿no? No está bajo resguardo policial, no. Ya. Bueno, sabemos, tenemos compromiso en terminar hasta ahora con usted porque tiene otras obligaciones y queremos ser cuidadosos con ese compromiso. Le agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, gracias a ustedes por la invitación. Madre y gracias. Muchas gracias, abogada, hasta luego. Esperemos que no sea la última vez, conforme avance la investigación, podemos ir conversando y dando... Más adelante, sí, por semana. Mariela Santibáñez, abogada, creyente de Caso Monsalve, muchas gracias por conversar con Duna. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. 7 con 33, estás en Duna. Nada personal. En el desarrollo de la entrevista, Santibáñez dejó en claro que las pruebas eliminadas eran decisivas y aunque algunas han sido borradas, las que aún quedan podrían ser suficientes para llevar a Monsalve a un proceso judicial justo. La abogada mostró su frustración ante la lentitud del proceso, argumentando que esta manipulación de pruebas y la intimidación no solo retrasan la justicia, sino que representan un peligro continuo para la víctima, quien sigue enfrentando amenazas en su vida cotidiana. Además, Santibáñez dejó claro que se están tomando todas las medidas para agilizar el proceso, con la esperanza de que la justicia prevalezca antes de que Monsalve pueda seguir manipulando su destino legal. La conclusión de la entrevista resaltó el nivel de control que todavía tiene Monsalve sobre el sistema, lo que generó una fuerte reacción de rechazo en la audiencia. Santibáñez insistió en que, si bien Monsalve sigue usando su poder para intentar evadir su responsabilidad, cada acción que toma revela más su corrupción y abuso de poder. Quedó claro que es esencial que el sistema judicial actúe con rapidez y firmeza para evitar que siga extendiéndose esta impunidad, garantizando no solo justicia para la víctima, sino también para la sociedad en general, que observa con impotencia como un alto funcionario utiliza su posición para eludir la ley. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.